¿Qué seguridad podemos exigir a la policía? No nos hacen conocer, pensamos que la policía está fallando, pero no es así, vemos que la policía tiene ese interés de colaborar en la seguridad ciudadana porque es obligación, pero si no tiene el apoyo de las autoridades vamos a seguir en las mismas. Hay 14 unidades que están paradas que necesitan inmediatamente mantenimiento, tenemos presupuesto del GAMO, tengo entendido que son 2 millones de bolivianos que se han destinado para seguridad ciudadana en el ámbito de refacción de las CEPIs y mantenimiento de las movilidades. Yo creo que nadie puede poner pretexto ahora para decir no hay presupuesto, tenemos presupuesto de los 2 millones y eso tiene que utilizarse sí o sí en seguridad ciudadana. Como hemos podido observar y han podido observar las autoridades civiles, necesitamos siempre el apoyo del GAMO, del GADOR y esperamos que hoy día, mediante lo que hemos hablado y coordinado, se plasme ya, ya se plasme en la refacción de los vehículos que necesitamos y la necesidad en su conjunto necesita. Bueno, el día de hoy hemos estado presentes en la EPI 2, donde están centralizados todos los vehículos de la policía departamental de Oruro, en la cual también hemos hablado con el comandante de policía, viendo las necesidades que hay dentro de esta institución, con el tema seguridad ciudadana. Sabemos muy bien que es importante para nosotros, seguridad ciudadana y también que estén en perfecto estado y funcionando los vehículos para nuestra población. Entonces, también hemos hecho una inspección a lo que es la infraestructura, viendo algunas deficiencias, para lo cual hemos determinado programar una reunión después del 6 de agosto, junto con la asamblea departamental y algunas autoridades más para ver, primero, el tema de seguridad ciudadana y también vamos a convocar a infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro para ver el tema de la refacción de la unidad.